La conocí en estado de ebriedad Y yo le dije así Vamos a caminar al río de la luna Te lleva a un lugar que estalla junto al mar Ella me dijo Yo aquí te quiero Nunca tú cambies Así seguiremos Vamos a caminar al río de la luna Te lleva a un lugar que estalla junto al mar Un cuarto para los dos Y yo lo perdí Un cuarto para los dos Y yo lo perdí Te lleva a un lugar que estalla junto al mar Ella me dijo Y yo aquí te quiero Nunca tú cambies Y así seguiremos Vamos a caminar al río de la luna Te lleva a un lugar que estalla junto al mar Un cuarto para los dos Yo lo perdí Yo lo perdí llamo Lame 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 Quítro Lame 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 Gracias.